Hola, soy Fernando Sabín, miembro del Mercado Social de Madrid. El Mercado Social de Madrid es una iniciativa promovida por ciudadanos, por ciudadanas, por empresas y consumidores y consumidoras responsables que trata de generar en el territorio madrileño un ecosistema propicio al desarrollo de iniciativas de producción y distribución sostenible y consumo responsable. Desde el Mercado Social de Madrid contribuimos al desarrollo sostenible a través de tres vías principalmente. Una, promoviendo un consumo crítico y responsable por parte de la ciudadanía, intentando favorecer dinámicas que permitan que la gente pueda acceder a una mayor información y una mayor concienciación acerca de, digamos, la dimensión política y social que tienen todos los actos de consumo que realizamos tanto desde las empresas, desde las familias y también desde el Estado, o sea, desde las diferentes administraciones del Estado. La segunda vía tiene que ver con generar el máximo número de intercambios posibles dentro de un circuito económico alternativo. Somos, digamos, una red que actualmente cuenta con 120 empresas de muy diversos sectores y con más de mil consumidores y lo que tratamos es de incrementar tanto el número de servicios, de oferta de servicios y bienes que hay dentro del mercado como de consumidores que acceden a ellos para favorecer que estos emprendizajes o estas empresas tengan más capacidad de poder desarrollarse y de ser viables en este entorno de mercado. Y la tercera vía tiene que ver, une las dos, digamos que tenemos dos herramientas muy específicas que buscan este tipo de objetivos pero que también generan, digamos, una dinámica también de innovación social que permite ver cómo la ciudadanía quiere abordar la democratización de la economía o los cambios en el modelo productivo que nos ha llevado, bueno, pues a la situación totalmente insostenible. Parte de los elementos o de las, vamos a decir, fundamentaciones teórico-prácticas en términos políticos de las que se nutre el mercado social, una claramente es la corriente o la perspectiva desarrollada por la economía solidaria en base a determinados valores y principios como la solidaridad, el no lucro, el respeto al medioambiente, etc. Pero obviamente en los últimos tiempos hay una perspectiva que ha cogido una enorme, digamos, fuerza de transversalidad dentro de los trabajos que hemos ido desarrollando en el marco de la economía social y solidaria y es toda la corriente que emana del ecofeminismo. Hacemos una fotografía del mercado capitalista actual y lo calificamos de una manera evidentemente negativa, lo consideramos excluyente, competitivo, degradador de las condiciones de vida de las personas y del medioambiente, etc. Y lo que tratamos es de adjetivarlo en forma positiva, trata de alterar las condiciones actuales de valor sobre cada uno de la importancia de donde situamos la solución a estas necesidades. Consideramos que actualmente es la ciudadanía y somos las personas las que tenemos que hacernos mucho más cargo de la satisfacción de determinadas necesidades de cuidados y no delegarlo tanto ni en la voluntad de las administraciones públicas ni obviamente trasladar una dimensión netamente mercantil o monetarizada de los cuidados, que creemos que es uno de los grandes problemas sociales que tiene esta sociedad y que normalmente lleva asociado la feminización de determinados trabajos, la precarización de los mismos, etc. Por lo tanto estamos dentro de esa discusión filosófica y tratamos de promover que determinadas iniciativas, tanto empresariales como sociales, fomenten el cambio y la transformación desde la práctica. Hay elementos muy claros dentro de nuestro ecosistema del mercado social y es que gran parte de las iniciativas empresariales de las 120 están lideradas y compuestas por mujeres, al contrario de lo que pasa si ampliamos la mirada a otros lugares de la sociedad o del tejido productivo de nuestros entornos cotidianos. Yo haría la llamada a las empresas al tejido productivo, considero que las empresas tienen un papel fundamental en la satisfacción de determinadas necesidades y considero que tienen un papel de altísima responsabilidad en gran parte de los problemas que asolan nuestra sociedad, no solo exclusivamente la sociedad madrileña, ni la española, sino también la sociedad mundial. No haría solo la llamada a las grandes multinacionales, sino también a todas las pequeñas y medianas empresas que creo que en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, reproducimos con nuestras prácticas que es gran parte de los problemas que luego multiplicados son los grandes males o las grandes problemáticas que tenemos al menos en una parte de nuestra realidad social o mundial. El tono que le pondría la llamada es una canción que siempre me ha gustado mucho de la banda C.A.M.A.I.S. que se llama Neua Juan Datá, que es el invierno se va o el invierno se ha ido y que siempre me ha gustado porque aparte tiene un vídeo en internet que es muy especial porque tiene una interpretación en lenguaje de signos que tiene una vitalidad espectacular y siempre el tema siempre me ha remitido a la esperanza o digamos a un momento histórico en el que creo que vivimos la posibilidad de desarrollar ciertos cambios que generarán, no voy a decir un nuevo amanecer, suena un poco hortera, pero sí como la expectativa de que podemos hacer las cosas mejor como sociedad y que ya que estamos viviendo desde el 15M, por lo menos en este país, un cambio político bastante profundo, desde determinados contextos y determinados proyectos ciudadanos como el del mercado social, abogamos porque el cambio político venga acompañado también de un cambio económico, de una democratización económica que va a ser también un factor necesario si queremos mejorar nuestras condiciones de vida y también tener la capacidad de respetar y cuidar un medio ambiente que tiene que sobrevivir a nosotros y ser capaz de existir por las siguientes generaciones que tienen que venir a este mundo, así que este tema yo creo que nos remite a un momento de cambio y también de felicidad por hacer ese cambio, lo cual es importante. ¡Gracias! ¡Gracias!